Cómo sacar manchas de té de un mantel Es muy común que al tomar cualquier líquido unas gotas cargan al mantel o que alguien derrame una taza o vaso dejando manchas muchas veces difíciles de quitar Afortunadamente las manchas de té son en general muy fáciles de quitar Especialmente si actuamos a tiempo y seguimos algunos sencillos consejos de cómo sacar manchas de té de un mantel Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Trucos para limpiar manchas de té de un mantel Necesitarás 1. Esponja 2. Agua fría 3. Vinagre 4. Sal 5. Blanqueador para manteles blanco o resistente 6. Blanqueador no decolorante para manteles de color 7. Servilleta Lo primero que tenemos que hacer para poder sacar manchas de té de un mantel es absorber el líquido con una esponja humedecida en agua fría No debe estar empapada pues la mancha podría extenderse más Después dejaremos remojado el mantel en agua limpia y fría mínimo media hora El agua de remojo puede tener algo de detergente quita manchas Pasados los 30 minutos lavamos nuestro mantel como de costumbre con detergente suave Es importante no poner jabón de barra directamente en las manchas de té Pues los taninos se pueden fijar más en lugar de quitarse Si la mancha del mantel es vieja o muy persistente podemos usar una solución de vinagre blanco y agua para limpiarla Una cucharadita de vinagre por un litro de agua fría Dejamos remojar nuestro mantel en una solución unos 10 minutos y luego enjuagamos y dejamos secar antes de lavar el mantel Como de costumbre Es muy importante que no mezclemos productos químicos Por eso enjuagaremos previamente la prenda si ya hemos usado algún producto de limpieza como blanqueador o perócido ¿Cómo limpiar manchas de té en telas delicadas? Si nuestro mantel es de algodón y la mancha es difícil de quitar Lo mejor es hacer una solución de 3 tazas de vinagre con una de agua simple Dejamos la mancha en remojo por un rato y tallamos cuidadosamente la zona manchada Cuando la mancha no se retira podemos tratar de absorberla con sal de grano o sal molida Los cristales de sal suelen emplearse para absorber y diluir manchas difíciles Por esa razón podemos limpiar el té en tela delicada si los usamos Si usamos sal es importante enjuagar bien antes de lavar nuestro mantel También es importante no tallar demasiado fuerte con la sal Pues podríamos romper las fibras de la tela y la percudiremos Si nuestro mantel es de una tela que se lava en seco Es mejor que lo enviemos a una lavandería profesional Es muy importante no secar con calor ni planchar O dejar en un lugar muy caliente nuestro mantel o servilleta manchado de té Pues el calor tiende a fijar las manchas También es muy importante el no dejar mucho tiempo una prenda manchada en remojo Pues el agua puede podrirse, percudirse y apestar la prenda ¡Suscríbete al canal!